Ayer lo matan el 19 de julio del 63. A Reinaldo Navarro Jaime, sus 74 años de vida, no le borran la memoria de aquel momento horrendo de abril de 1963. Su padre Fidel Navarro y su hermano Rubén, que no pasaba los 15 años de vida, fueron víctimas del terrorismo fomentado y pagado desde la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Mi papá, el asesinato fue grande porque era un hombre que era comunista. Y el mundo entero sabe lo que siempre han hecho, lo hacía con los comunistas. Mi hermano, con 15 años que tenía, que no sabía poner la hoja como tú, llevó un asesinato después que lo hicieron tierra. Torturados, golpeados y asesinados, se encontraron a padre e hijo en la zona del Guije, perteneciente a Lomerío del Escambray. El médico declara que mi hermano hacía dos horas que había muerto, porque estaba caliente todavía su cuerpo, porque se había encontrado a tiempo. Por el tortur de alambre que tenía, pues eso es que lo acabó de oficiar, de ahorrarlo, porque se hinchó de tanto golpe, se hinchó. Y bueno, ese crimen de mi hermano, eso es incalculable lo que le hicieron. El hermano mío le hicieron más que a mi mamá, mucho más, porque era más nuevo, porque era más inocente, porque era más infeliz, como dice el dicho. Ese que a ellos le gustó asesinarlo. Tras ser descubiertos los cuerpos por milicias participantes en la lucha contra bandidos, se dirigieron inmediatamente a la captura de los responsables. La gente que lo hicieron fueron los últimos seis hombres que quedaban de las pandas contrarrevolucionarias. Esos seis hombres, la milicia, cuando descubren el asesinato de mi papá, le atacaron. La milicia ahí de condado, bueno, se quita y quede basnado, me hizo un caso, se quita y quede basnado. Le atacó a la milicia ahí, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo. Entonces ellos salieron a reunirse con un grupo que quedaba en la sierrita allá de Cienfuel, quedaba otro grupito allá, y llegando allá los gobiernos, sí. Más de 60 años después, la memoria de Fidel y Rubén Navarro sigue en vive en la comunidad del Escambray. Su sacrificio no fue en vano y su historia es recordatorio de la lucha y resistencia del pueblo cubano. Desde Santispíritus fue su reportero Félix Rafael Suárez, noticiario en marcha.